Desde una simple funda hecha con materiales corrientes hasta una simple opción que al desactivarla deja de sobrecalentar tu celular. Hoy aclararemos cuáles son esas causas responsables de que tu celular se caliente como si fuera una parrilla. Fundas, protecciones 360 o micas traseras. Si bien las fundas, micas o protecciones 360 están hechas para proteger tu celular de rayones o golpes, existen situaciones muy puntuales en donde estas pueden provocar el sobrecalentamiento de tu equipo. Con esto no quiero decir que no las uses ni mucho menos, sencillamente hay escenarios en donde es mejor no usarlas. Iniciando con las fundas, si eres un usuario al que le gusta jugar y te gusta sacarle provecho a tu equipo poniendo al máximo los gráficos y los FPS, lo más recomendable es que no uses la funda de tu celular, ya que al momento de correr juegos e incluso al momento de exigirle rendimiento al procesador de tu equipo al exportar o renderizar videos, es normal que tu equipo empiece a subir de temperatura, pero si a todo ese calor que genera le añades que tiene una protección la cual le va a causar más calor, esto va a provocar que el equipo empiece a sobrecalentarse. En el mejor de los casos, se te puede poner el equipo lento o llegar al punto de que se te apague repentinamente y si a eso le agregas que le pusiste una protección de hidrógel atrás, una protección 360 la cual le va a generar más calor, créeme que a ese equipo tarde o temprano le va a llegar la muerte súbita. Y ya que tocamos el tema de las micas y protecciones 360, si tienes un equipo que en la parte trasera tiene una tapa con imitación piel, aquí que ni se te ocurra ponerle ni micas de hidrógel para la parte trasera ni micas 360, ya que esto le va a provocar un sobrecalentamiento estés haciendo la actividad que sea. En este tipo de equipo solo te recomiendo la protección para la pantalla pero en la parte trasera ni lo pienses. Así que para evitar que tu equipo se sobrecaliente por el uso de fundas o micas protectoras, cuando juegues o utilices apps que calienten tu cel, solo retira la funda para ayudarle al procesador a que no acumule más calor. Y en el caso de las micas, no es necesario quitarla de los celulares con tapas de cristal o semejantes, pero si tienes uno con imitación de piel, aquí se evita por completo esas micas. Solo en estos casos ya mencionados, en lo demás, claramente sí usa tu mica o fundas para no dañar tu celular por algún golpe o caída. Sincronizar datos en segundo plano a la nube. ¿Te ha pasado que cierras todas las aplicaciones que abriste así sea manualmente o con el botoncito de cerrar todas las apps y aún así tu equipo se empieza a calentar? Esto se debe a que existen aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, las cuales suben archivos a la nube, descargan datos en segundo plano o simplemente sincronizan historiales de datos. Esto parecería que no tiene gran importancia, pero realmente si utilizan muchos recursos en tu celular, wifi, batería, procesador al comprimir fotos o videos para subir a la nube, la ram y etc. Aquí mi recomendación es que solo actives estas aplicaciones en la noche para que hagan todos estos procesos cuando duermes y las desactives o force su detención al momento de usar tu equipo de manera cotidiana en el día. Un ejemplo sería la app de fotos de Google, la abres en las noches para que suba las fotos o videos a la nube y cuando despiertes forzas la detención de la app para que no siga con esos procesos en la nube. En el caso de las aplicaciones de correos, procura desactivar la opción de descarga automática de datos para evitar que cuando te llegue un correo se te descarguen en automático imágenes o metadatos innecesarios. Cargar mal tu dispositivo Si alguna vez has dejado cargando tu celular en la cama mientras te bañas y cuando regresas está hirviendo, deja de hacer esto ya. No dejar de bañarte lo del celular. Al dejar tu equipo cargando en cobijas, ropa, alfombras o algún tipo de tela, ten en cuenta que estos materiales van a empezar a retener el calor provocado por la energía de la corriente al cargador y del cargador a la batería del celular, tablet o laptop. De hecho, es hasta peligroso realizar esta acción ya que la batería de tu equipo se puede inflar o de tanto sobrecalentamiento puedes generar un cortocircuito el cual puede incendiar la tela en donde hayas dejado tu dispositivo. Por consecuencia, no dejes cargando tu celular en ningún tipo de tela que le pueda generar más calor y retomando el punto número uno de este video, también te recomiendo no usar la funda al momento de cargar tu celular y más si tienes cargas rápidas arriba de 66W. Necesita un descanso. Esto va para todas las personas gamers y también para los que trabajan en exceso. Así uses el celular más caro con el último procesador del año, hasta si lo acabas de comprar hace un día, tu celular también necesita descansos. Si bien tu equipo puede estar prendido las 24 horas del día, no es lo mismo tener tu celular 24D7 con todas las apps abiertas posibles todo el día, utilizando todos los recursos con aplicaciones en segundo plano o estar usando apps pesadas de trabajo o juegos por hora. Aquí mi recomendación es que si ya usaste tu equipo para tu trabajo o juegos y le estuviste exigiendo gran parte de los recursos disponibles, por lo menos cuando la batería llegue a un 20% dale su descansito para que no te lo vayas a acabar en un mes. Dale por lo menos 20 o 30 minutos de carga, pero con el equipo totalmente apagado para que pueda enfocarse en solo cargar su batería y dejar descansar los demás componentes por lo menos un ratito. Esto, aparte de bajar el sobrecalentamiento, también va a prolongar la vida útil del equipo. Desactivar características poco usadas Anteriormente ya habíamos dicho que la extensión de memoria RAM virtual es una característica que lejos de mejorar el rendimiento puede empeorarlo o sobrecalentar tu dispositivo, pero en el mundo de Android y sus capas de personalización existen muchas más opciones como esta, las cuales puede ser que no estés utilizando pero al tenerlas activadas siguen consumiendo recursos que alentan o sobrecalentan tu celular. Como claramente no me voy a poner a desglosar marca por marca qué te recomiendo buscar por internet o YouTube qué características son innecesarias en tu dispositivo para que las desactives y así puedas mejorar la temperatura de tu dispositivo e incluso obtener una mejoría en el rendimiento. Limpieza de archivos no deseados Esta es una que ya todos se saben, pero aparte de conservar miles de fotos o archivos innecesarios que te da huevo eliminar, también existen archivos temporales que utilizan espacio tanto en el almacenamiento del dispositivo y en la RAM, tal es el caso de datos caché, archivos temporales, carpetas vacías, etc. ¿O tú dónde crees que se almacenan todos los videos que ves en TikTok, Instagram y demás redes sociales? ¿Y ya te metiste a ver cuánto pesa actualmente tu TikTok, Facebook o Instagram? Pues no amigo, realmente esas apps no pesan más de 150 megabytes, si a ti esas apps ya te llegaron a los gigas de espacio es porque ya necesitas una limpiadita de datos temporales que se han acumulado y que claramente no los necesitas. La manera más fácil de limpiar esto es con aplicaciones dedicadas al mantenimiento del equipo, pero hay que usar con lupa estas apps, ya que a veces están tan automatizadas que borran archivos que no querías borrar, pero aquí simplemente te recomiendo seleccionar la limpieza de todo a excepción de fotos, documentos, música o videos. Estos amigo mío, te toca borrarlos a ti para que aprendas a ya no guardar tanta basura. Recomendaciones extras. También borra todo el no borlos packs y salte ya de esos grupos puercotes. Con eso te garantizo que tu celular y principalmente tú dejaran de sobrecalentarse. Ja 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 ja. Parece mucho. ¡Hurra! Parece mucho. ¡Hurra! Parece mucho. ¡Hurra! ¡Hurra! Parece mucho alboroto solo por una pequeña cangreburger, ¿verdad?